Estamos en la Casa de la Cultura con su director César Larrude, que bueno, en este caso lo primero que le queremos preguntar bueno, con respecto a la suspensión del gran evento en la Diagonal. Bueno, en principio, buenos días, muchas gracias por acercarse. Lo que estaba programado, los artistas programados para el domingo pasado, se van a reprogramar para otra fecha porque ya teníamos programado el domingo que viene y el próximo. Se suspendió sencillamente porque empezó a llover a la hora que teníamos que pensar armar los equipos el pronóstico decía que iba a seguir lloviendo y bueno, finalmente no llovió pero nada nos podía garantizar que no vaya a suceder, las condiciones no estaban dadas el cielo estaba negro, había tormenta, había alerta meteorológico a corto plazo estaban todas las condiciones dadas para suspender, el piso estaba mojado conectar equipos electrónicos al suelo mojado, trae riesgo de choque eléctrico para los artistas y para los espectadores, por lo tanto tomamos la decisión de suspender la fecha pero sí continúa el domingo que viene y el domingo primero de marzo y el domingo que viene continúa con una grilla que va a tener a Agustín Pérez Malandra abriendo la tarde noche, a Franco Mendoza también, a Jere Araya con todo el folclore la agrupación Argentino Somos con sus danzas folclóricas la batucada Emari para festejar el carnaval y cerrar bailando con Suena mi cumbia de la banda que lidera a Micaela Cepeda de Arroyo Dulce. Bueno, impresionante, además de que obviamente se sobreentiende que por cuestiones climáticas se haya suspendido, pero es una buena noticia que se reprogramen esos mismos artistas para otro momento. Se van a reprogramar para, tal vez no músicos en la de Bonal, pero sí para otros eventos porque ya tenemos la programación definida y cerrada con los artistas y es también desprolijo para el que ya está programado y ya se armó para esa fecha tener que moverse, así que bueno, vamos a continuar con la programación en otro momento. Y el sábado 22, esto es el domingo 23, el sábado 22 llega a salto de la mano del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del programa Recreo que comenzó a funcionar en el mes de diciembre. Después de gestiones que hicimos en La Plata los primeros días de enero con Camilo Alessandro, el Chango Espaciuc, un gran músico, un gran compositor, un gran intérprete del acordeón, va a estar presentándose en forma totalmente gratuita en el Parque Tobin el sábado 22 a partir de las 19.30 horas y va a estar abriendo la presentación del Chango Espaciuc, Herencia Ballet de nuestra ciudad. Bueno, dos grandes, pero para el que no sabe, contanos un poco, bueno, Herencia Ballet sabemos quiénes son, son de nuestra ciudad, los conocemos, son grandes, pero el Chango Espaciuc, ¿qué género toca? ¿Quién es? Contame un poco más de él para que la gente que no conoce o que no sabe pueda conocerlo. El Chango es un referente del folclore, del chamamé particularmente, es un gran acordeonista que ha recorrido escenarios del mundo, por supuesto que de todo el país, está en los grandes festivales en este momento, en los grandes escenarios de todo el mundo. Ha tenido ciclos exitosísimos en Canal Encuentro, en la televisión pública, conduciendo programas que hacen al quehacer cultural, y es una de las grandes personalidades en este momento de la música nacional. Vamos día a día, para no confundir, distraer con tanta información, pero sí tenemos proyectado mucha actividad, ya en marzo comienzan las inscripciones de los talleres en la Casa de la Cultura y en las localidades, tenemos muchas novedades con respecto a eso y con eventos que vienen, sí, sí. Bueno, excelente, seguramente más adelante los estaremos acompañando. César, muchísimas gracias y bueno, que tengamos un excelente fin de semana. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos a todos. Sábado 22 en el Parque Tobin con el Chango Espaciuc y el domingo 23, Música en la Diagonal.